El sábado aproximadamente a las 8, 8 y cuarto, dos chantitas, porque son dos chantitas, yo lo vi clarito, lo vi clarito cuando atendí a un cliente y vi clarito cuando una moto doblaba. Yo atendí al cliente y automáticamente me fui para atrás porque estaba trabajando ahí atrás. Me volví de vuelta, pero viste cuando vos tenés esa intuición de que te van a entrar, yo me volví y me puse acá tal y cual como estoy yo ahora. Bajaron los dos chantitas y yo dije, este me viene a robar. Cuando agarra el picaporte, el chantita ese y baja la cabeza, lo primero que hice es esto, este hijo de puta me viene a robar. Agarraste el cuchillo. Agarré el cuchillo y me empecé a defender y el chantita subió arriba al mostrador y vos sabés que yo le hincaba así, pero no sé qué tendría en el brazo. Y el otro que me apuntaba, en ningún momento siento o sentí miedo, no, para nada, porque no les tengo miedo. ¿Te gritaban, te decían algo? Sí, me decían, dame la plata, dame la plata. ¿Viste? Pero yo acá en el negocio no manejo plata porque vivimos el día a día. Con mis cuatro hijos a la par vivimos el día a día. Y que estos chantitas me vengan a apuntar por dos mangos mugrientos, no, no les tengo miedo. Tomamos la patente y todo eso, así que mis hijos lo van a encontrar. Y no les tengo miedo. No, no, no. ¿En ningún momento pensás que no valía la pena enfrentarte? Sí, que vale la pena, porque yo vivo de esto, señora. Vivimos de esto. No es que decir tengo otra entrada, no, que se lleven todo, no, porque nosotros vivimos de esto, la peleamos día a día. Y que estos chantitas te vengan a asustar, no. No, 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 no les tengo miedo para nada. ¿Cómo terminó todo? Nada, vos sabés que automáticamente llamé a la policía, enseguida vinieron, salí afuera. Calculá que del cagazo que tenían, del cagazo que tenían, hasta el casco se le cayó. Justamente un vecino estaba viendo lo que me estaban haciendo y paró. Pero del cagazo que tenían, ni el casco podían agarrar. Que si yo quería, iba con un par y le rompía el lomo. ¿Vieron lo que te digo? ¿Y tres eran menores? Sí, sí, pendejos, sí, sí. Son esos ratitas que andan, esos ratitas que andan en el barrio a ver a quién pueden joder al trabajador. Al trabajador que día a día uno la pelea como todo comerciante del barrio.